Esta partida promete. Jairo, que no ha jugado a nadie, está encabernado ahí. Es un monte capuchino. Sí, es un monje, parece un monje. Y yo creo que viene ganando bien acá. Acá lo tuvo, pero no vio. Ah, si no la jugaron en esta partida. ¿La han jugado? Sí, la jugaron. ¿Ya se ha visto alguna que otra vez? Enrojó largo. Manoli ya se está en shock todavía. Bueno, parece que... El oví paro ahí, la pusieron. Como siempre, queriendo causar algún daño ahí. Pero sin malas intenciones. Sólo las habituales. Bueno, esta partida... Casi, casi. Casi, casi. Es un caballo. No, pero... Pero un tiempito ahí, me va a tocar después... Otero, lo tuyo es cambiar todo. Otero, lo tuyo es cambiar todo. Pero bueno. Pero bueno. Empezaron a tocar bocina. ¿Qué opina, caca, de esto? Cuando tocan bocina así, porque la cagada está en el aire. Bueno. No sabía de eso, ¿no? ¿Qué opina, caca, de esto? Cuando tocan bocina así, viste, lo golpeé, porque la cagada está en el aire. O sea que tu opinión es esa. La estadística debe ser malísima, ¿no? Debe ser espantosa. Bueno, bueno, se arrancó ahí, sin miedo a nada. Debe ser tan mala. Te van a culebrar acá, este... Esto está raro. Es malísima, tiene un aspecto feísimo. Te van a culebrar, si la ves, amigo, acá. Esto... Ah, no, no, todavía no. No, no hay nada directo. Todavía no, todavía no. Pero pensando... Mirá, esa se la juega previsora. No, no, que previsora. Está bien. Porque capaz el Jairo quiere ir al longo. O quedarse en el medio. La vez que se fue al longo, si no perdía un peón. El peón A caía. Ay, me gustito. Bueno, ahora Jairo se te va a ir arriba con todo. Mirá. Y el pero quiere... Oh. ...poder en el entro, pelado. Como tiene que ser. Buenas, buenas. Oh, volvió Charles, eh. ¿Cómo andas? Tenés para rato, Charles, eh. Sí, ¿no? Podés ir al remate, comprarte todo y volver. Sí, volvé mañana. Bueno, empezó la gran defensa acá. La variante reciclación. No será mucho eso, Jairo. No gananada. No gananada. Una jugadita, así como Kiproquine la cosa. Sí, sí, la veo. Así como al descuido, ¿no? Así que. La silenciosa. La farmatón. Muy bien. Muy bien. Oh. Ah, pensé que este iba a ser con la buchilla. Bueno, sin dama ahora podés resistir, Jairo. Retirada con esa torre. ¿Dos movimientos de torre? No, para ver qué hacía con el Rey. Solo para ver qué hacía. Lo de él es cambiar, ¿eh? Ahora sí. ¿Sabés por qué? Por la estructura de peones. Lo de él es cambiar. Lo que estoy contestando es por qué, Betú. Por la estructura de peones que tiene el negro contra la estructura de peones blanco. Muy bien, usted comente lo que usted quiera. No, no, lo que quiero no. Hay que comentar las cosas bien. Vamos a comentar lo que uno quiere. Claro, fue un comentario bien hecho. Tiene que ser. Muy bien, Charles. Muy bien, Charles. Muy bien, Charles. Yo digo que Jairo se va por el caño acá. Se nos va por el caño. Se produjo en gran escala. Se fue a Voxel, lamentablemente. Vamos, Jairo. Ganó bien lotero acá, ¿eh? Vamos, Jairo.